El programa Ayúdame a Llegar que beneficie directamente a los niños y adolescentes que van a la escuela entregó a través del convenio con la Fundación Telmex 50 bicicletas tan solo para esta frontera, 40 para Guaprieta y 10 más para Tubutama. Muy contenta que hoy venimos cubriendo a la familia, que son los niños con estas bicicletas, que hoy la de las bicicletas aquí sí quisiera hacer un hincapié aquí en Nogales, que el programa que estamos llevando en conjunto con la Fundación Telmex se realiza por los niños que tienen que caminar más de 3 kilómetros para llegar a la escuela. Hoy aquí en Nogales hicimos la diferencia y son niños que sobresalen en sus calificaciones porque no hay aquí lugares donde tengan que caminar más de 3 kilómetros. Y la Fundación Telmex juega una parte muy importante en este tipo de proyectos porque participó directamente en la entrega de estas bicicletas a esos niños que estudian en alguna escuela de la ciudad. Sabemos que hay muchos niños que tienen que caminar muchísimo para llegar a su escuela. Entonces este programa denominado Ayúdame a Llegar es de que la Fundación Telmex entrega bicicletas precisamente como una herramienta para que puedan trasladarse y llegar en menor tiempo a la escuela. Y obviamente que esto también sirva como un estímulo para los niños para que continúen sus estudios porque se da el caso de que muchos niños que viven muy retirados de sus casas muchas veces no van a la escuela. Entonces con eso también se evita mucho la deserción escolar. Mientras tanto el presidente municipal José Ángel Hernández Barajas comentó que Ayúdame a Llegar representa no solo el sueño de aquel niño o adolescente para tener una bicicleta, sino además la facilidad para trasladarse y saber que no está solo, pues él y su familia hoy tuvieron resultados beneficiosos. Un beneficio para las familias directamente y para los niños que requieren de estas bicicletas para poder llegar a su escuela. Yo creo que es generar una cultura de un medio de transporte que además en el mundo se empieza ya a retomar para la protección del medio ambiente. Pues bueno, en este caso a una familia también lo que le genera es el impacto del ahorro en el dinero del transporte público que puede generar trasladarse a sus escuelas. ¿Una bicicleta siempre es un sueño para un niño? Además, sí, además que yo creo que además de utilizarlo para el transporte, pues sí es un ingrediente también para hacerlos más felices diariamente. Con imágenes de Francisco Villa. Para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.